Y no puedes cuidar a tu pueblo cuando no está cerca de tu pueblo. O sea, no pueden cuidar al pueblo cuando están en las oficinas solamente metidos. No pueden cuidar al pueblo cuando no sienten que padece el pueblo. Y no pueden ser buenos gobernantes cuando gobiernan desde arriba. Entonces sí, quiero pedirle a Dios que les ablande el corazón. No vengo aquí a pelear, vengo a exigirles en nombre de Dios a las autoridades que se toquen el corazón. Porque no solamente le quitamos la vida a Esmeralda, sino que su familia pasó por un viacrucis en estos días. Y nosotros también. Parece que no se tocan el corazón. Pero bueno, quiero pedirle a este papito Dios por la vida de Esmeralda. Quiero agradecer su vida. Y a nombre del colectivo, papito Dios, queremos entregarte la vida de Esmeralda. Queremos que la tengas en tu reino, en tu casa. Que le des todo tu amor, que la quieras, como siempre la has querido. Y queremos que a su familia también la protejas, la cuides donde quiera que esté. Y quiero pedirte por el colectivo, por todas estas mamás, papás, hermanos, hermanas, hijos e hijas, los que siguen en la lucha. Siguen en la lucha. Una forma de seguir caminando es que sigamos juntos y juntas. Gracias. 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 Gracias.